Aquí está Bernal Díaz, la dinastía continúa, sí señor, de Cachamacón. Aquí metiéndose al terreno, bendito descalpeo ranchero, hombres con mucho gusto, con mucho mundo y con mucho talento, sí señor. El grupo que sale por el lado izquierdo se llama Super Tazón, Eduardo Riros, Tommy de Iguala. Listo, super prego, listo del grupo, listo, lo del torneo, tiene que ser mi vida. Ahora, rezo, 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 fuerza, fuerza, fuerza. Hay que tener que guardarlo, hay mano, hay mano, hay mano, agárrate, se va, se va, se va, se va. Y se lo pido, quítaselo de Cachamacón, quítaselo de Cachamacón, vaya Cachamacón, vaya Cachamacón. Fuera, 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 basta, basta, basta. Quítaselo un saludo, nunca ven, arraste un saludo, sigo. Música Vamos a ver la jugada de número 4 Y vamos a ver la jugada de número 4 Roberto Guilherme, suelta Suelta y está el reparo mejor Ahí está Roberto Demal metiendo la mano Metiendo el pecho, metiendo y negociando Mi nombre sigue, ahí está enfrentando Contra Roberto Demal Corta de bala, corta de bala Corta de bala, corta de bala A veces la noche está preparando la brasa Así se llama ese torno El revancho, los vientos espaciales Se van a poder platicar en silencio Como el jinete puede acertar el viento Lo está pesando, lo está pesando Fuerta, fuerta compadre Él puede, no puede, no puede, no puede Ahí está, ahí está Listas de mañani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!